Oye baby, te voy a contar una anécdota Una anécdota La historia de unos burreros ¿Unos burreros? ¿Cómo está esa historia? A ver, chumela Pues, es una canción que le gusta mucho a Peter Languila ¿Languila? ¿Ah sí, Anguila? ¿Por qué Anguila? ¿Te gusta mucho este tema? ¿La burra? ¿Sí? ¿A poco sí? De niño nací a las burras ¿Están buenas o qué? Oiga, estos son uno de los temas Richie que va dedicado en especial para... Los burreros Para los burreros Hay burreros, hay burreros, hay burreros Yo me sé unas historias por ahí Y galleros Y gallineros también Tablas Pero bueno, en esta canción se hizo de burreros, de los burreros, primo Richie, y hay que dedicarles a esta canción Dedicada en especial para todos los burreros A ver, los burreros, hay que... Oro, Richie, y hay que... ¡Ajá! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Déjalo, burro, chamaco! ¡Ay! Amigos voy a contarles la historia de los burreros Son chamacos muy traviesos del pueblo que yo más quiero Cuando salgan la borra y la empiezan a latar Con ríos se le juzgo y empiezan a notorrear Uno se va pa' un lado y otro por detrás le llega La garra de la cola y el otro de las orejas La gente que por ahí pasa le empieza a gritar ¡Chamaco deja ni de esos animales! ¡No me las vayas a matar! ¡Chamaco deja ni de esa burra! Oye, que ya dejen a la burra, que ya dejen a la burra A más que a burrar Cuando vengan los chamacos, la señora Doña Lola ¿Los chamacos qué están haciendo? Estamos viniendo la cola Cuando vengan los chamacos, mi abuelita Doña Lola ¿Los chamacos qué están haciendo? ¡Estamos viniendo la cola! Uno se va a un lado y el otro por detrás le llega Rascarra de la cola y el otro de las orejas La gente que por ahí pasa, le empieza a... ¡Chamacos, dejen a esos animales! ¡No me la vayan a matar! ¡Chamacos, dejen a la burra! 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 ¡Chamacos, dejen a esa burra! ¡Chamacos, dejen a la 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 burra! Dejen a las burras, chamaco Eso no deja nada bueno